¿Qué es el concepto de Lessing? Básicamente, ese concepto muy aceptado de Lessing nos viene a decir que en el ciberespacio no es posible dictar y aplicar la ley tal y como se hace en el espacio público físico por limitaciones propias de la manera de conducta en el ciberespacio. Entonces, las leyes no es que no estén, sino que están en el mismo código que se ejecuta en las máquinas que permiten la actividad en la ley, en el software. Y que es básicamente lo que el software te permite hacer y lo que no te permite hacer. Si queremos esto, es una noción muy concreta de lo que en filosofía del derecho se suele llamar la performatividad del código, de la ley. En el sentido de que también hemos aprendido desde la filosofía feminista, del pensamiento feminista, que en alguna manera la ley también en el espacio público físico lo que hace es moldear sujetos. Eso en el ciberespacio es mucho más evidente y transparente porque directamente el código decide lo que tú puedes o no puedes hacer. Gobernanza algorítmica es uno de los conceptos más debatidos ahora mismo en el campo de la sociedad en red, básicamente lo que hace es juntar dos conceptos. El concepto de gobernanza, que se refiere al mismo proceso de gobierno, incluyendo todos los actores que performan el acto de gobernar, instituciones, lobbies y sujetos colectivos en un espacio público, y las mismas reglas. Por otro lado, tenemos el término algoritmo que se puede más o menos definir como un procedimiento codificado para transformar una serie de inputs en outputs deseados basados en un cálculo dado. Entonces, si juntamos estos dos conceptos, lo que hacemos es apuntar a un proceso de gobierno en los cuales los algoritmos, o sea, procedimientos automatizados, son actores principales. Hoy en día tenemos un montón de espacios públicos en que se puede desplegar una gobernanza algorítmica. Por ejemplo, los mercados financieros es uno de los espacios en que es más interesante y evidente eso. Pero si nos atenemos a la web y a Internet como espacio público, vemos que ahí es el espacio donde por antonomasia se despliega la gobernanza algorítmica. Si nos remitimos a haber más, como que es un espacio público, que no es una definición que yo tome en total, pero que nos viene útil en ese caso, un espacio público sería un espacio donde hay libertad de expresión y donde la discusión es la fuerza de integración. Entonces, si nos tomamos esa definición de espacio público, Internet es un espacio público. Y ahora bien, si miramos en la web, todo procedimiento de integración de información está llevado a cabo de manera automática por algoritmo. Un ejemplo súper evidente es Google con su algoritmo PageRank. La información se produce de manera desagregada y espontánea en mil lugares de la red y quien la agrega y hace que sea accesible a personas es, básicamente, estamos en un régimen de monopolio en que es el algoritmo de PageRank. Se podría decir que PageRank, un algoritmo, hace lo que en la esfera pública pre-digital hacían los editores de la prensa. Entonces, mientras en ese caso, mientras en el caso pre-web, pre-internet, había un debate, un código ético de la prensa sobre cómo se filtran, cómo se agregan noticias, ahora estamos en una situación en que esto está llevado a cabo por máquinas diseñadas por empresas privadas y que el problema más grande es que son cajas negras al ojo de quien mira. Gracias. El problema es, como siempre, cuando hablamos de procesos de gobierno, el problema del control sobre el mismo proceso, el problema del autogobierno. Si hablamos de gobernanza algorítmica, en la mayoría de los casos, y para la mayoría de las personas, los algoritmos en la red son cajas negras en un doble sentido. Ya porque tenemos un problema de alfabetización informática, pero también y sobre todo porque la mayoría de los algoritmos son oscuros, en el sentido que siendo propiedad de sujetos privados con finalidad de lucro, el código no es accesible. Entonces, aunque habría una alfabetización informática de masa, en la mayoría de los casos no tenemos acceso a los algoritmos, y por eso no podemos saber cómo funcionan ni transformarlos. Mientras que, al mismo tiempo, están moldeando y modulando todo rato tus redes de relaciones. Un ejemplo muy práctico es Facebook. Para mucha gente, Facebook o otras redes sociales son uno de los espacios de socialización más mayoritarios en el área del día a día de la persona. Y en ese caso es Facebook, con su algoritmo, que se llama EdgeRank, que está moldeando tu red de relaciones con sugerencias de personas que puedes conocer, instando a que solo puedes hablar con quien ya conoces, ordenando lo que tú ves en tu timeline. O sea, lo que hace es moldear, por un lado, tus redes de contactos y por otro lado modularla a la vez que te ordena los contenidos. En esa manera, lo que está haciendo es darle forma a tu esfera pública. En el caso particular de Facebook, está pensado el algoritmo para premiar la homogeneidad, la endogamia. Así que si no hay, por parte del usuario, de manera más o menos consciente, una práctica de contrarrestar lo que hace el algoritmo, lo más probable es que acabes en un mundo de clones tuyos. Porque al mismo tiempo lo que está haciendo es haciendo la misma cosa con los demás sociales. Entonces acabas en una burbuja que es el exacto contrario de lo que tendría que ser una esfera pública. Y si eso lo alargamos a toda la web como espacio de relación, vemos que hay un conflicto entre lo que necesitan los dueños, digamos, de los espacios sociales y lo que se necesita para que esos espacios sean esfera pública y de deliberación en un sentido pleno. Pero por eso también se pueden observar, digamos, tácticas o, mejor dicho, procesos de resistencia a esa gobernanza. Yo hablaría de dos procesos de resistencia que pueden ser a la vez, o sea, otra vez más o menos inconscientes, lo del trolleo y lo de los hackers. Lo del hack sería cuando un usuario, un sujeto, trata de entender el funcionamiento del algoritmo, o sea, el funcionamiento del código, para encontrar la manera de explotarlo a su favor según sus objetivos. Mientras la táctica del trolleo es cuando un usuario, esta vez, la mayoría de las veces, de manera muy inconsciente, lo que hace es tratar de joder la lógica del algoritmo todo el rato. La parte interesante es que es, por un lado, hay, digamos, hay estas resistencias al proceso de gobernanza para defender tu espacio de autonomía, pero en otro lado, tanto el hacker como el troll, lo que están haciendo es produciendo información valorizante todo el rato, porque mientras tú estás confrontándote con el algoritmo, eso lleva a que quien diseña el algoritmo tenga un montón de información útil para afinar ese proceso. Es todo el rato como un juego de fuga y de captura como en todo el proceso de gobernanza. Bueno, por una parte hay, digamos, la institucionalización militante de estas tácticas de resistencia, ¿no? Sobre todo la del aqueo. El 15M aprendió de manera muy veloz cómo aquear el algoritmo del trending topic de Twitter, ¿no? Le costó muy poco entender cómo se puede producir un trending topic en Twitter. Eso lo que hizo fue transformar Twitter en el espacio de politización privilegiado del 15M mismo. Por otra parte, hay luchas que, si queremos, vienen de antes, que son peculiar de la red, por ejemplo, del software libre, que es tratar directamente que los códigos sean transparentes para los usuarios. y para poderlo diseñar con en mente directamente el objetivo de crear espacios públicos para la publicización.